Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Bien, bien. Mira, se dio este contacto entre nosotros en una situación bien interesante, que es la situación actual de los servicios públicos, vamos a hablarlo, digamos, en general, pero luego vamos acercándonos a uno específico, que es el de aseo urbano y domiciliario. Antes de entrar en el detalle de esas condiciones actuales de prestación del servicio o no prestación del servicio, me gustaría que ahondáramos un poquito en tu preparación académica, para que entonces pongamos el contexto en el cual vamos a tratar estas reflexiones. Bueno, yo soy ingeniero civil graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, y soy también académico de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat, e integrante de la Comisión de Infraestructura de la Academia. Pero no solamente estoy en la Comisión de Infraestructura de la Academia, sino también estoy en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Hábitat de Fede Cámara. Estoy en el Consejo Consultivo de la Cámara de la Construcción, y he sido desde la Asociación Integral de Políticas Públicas, HIPO, asesor de lo que fue la Alcaldía Metropolitana, particularmente cuando se hizo el Plan Caracas 2020. Además, se estaba arrancando un proceso de actualización del Plan Caracas 2020, donde hice una serie de estudios de la problemática de la ciudad, no solamente en el área de basura, sino, o sea, hay residuos y desechos sólidos, sino transporte, electricidad, etcétera, pero para visualizar a Caracas como la ciudad, y no como aisladamente cada uno de los municipios. Porque una de las problemáticas que tenemos actualmente en el país es que en la medida que fueron creciendo las ciudades, resulta que hay muchas ciudades que están integradas por varios municipios, y entonces hay que ir a alcaldías metropolitanas, como fue el planteamiento original de la Alcaldía Metropolitana, que hoy realmente está desaparecido, pero tenemos ciudades como Puerto la Cruz, Barcelona, Puerto la Cruz, son varios municipios en uno solo, en Maracaibo y el municipio que está al sur. Bueno, el hecho es que cada una de las ciudades, San Francisco, en el caso del sur, en Maracaibo, el hecho es que cada una de las ciudades tiene hoy en día varios municipios y debe operar como alcaldías metropolitanas que vayan por encima de las alcaldías que integran la ciudad. Un ejemplo típico de esta problemática es el puente que une el Atillo con Baruta en Macaracuay. Como es tierra de nadie, es uno de los, creo que el único puente que no tiene el mantenimiento adecuado y hasta tiene buhoneros montados en el mismo puente, porque llegas a un punto donde no hay autoridad y necesitas una autoridad global que maneje la problemática. Por la ley orgánica de la basura del 2010, el manejo de la basura se fracciona en responsabilidades diferentes, el manejo del traslado de desechos, residuos y desechos sólidos. Es responsabilidad del Estado el traslado y la disposición final en rellenos sanitarios. Y es responsabilidad de las alcaldías la recolección en la alcaldía hasta entregar al responsable del traslado y disposición final. Pero nosotros tenemos aquí un arroz con mango. En el caso de Caracas, no sé si me estoy pegando. No, no. Me encanta, me encanta esa, no porque sea Caracas, sino que como es más evidente, esas reflexiones las podemos aplicar en todos lados. Y sí, lo que me gusta también de tu participación es que esta es una situación que tiene varias aristas o varias perspectivas. Tiene la parte, por supuesto, jurídica, político-territorial, las competencias de cada uno de los entes oficiales. Y qué mejor que tu experiencia desde el punto de vista de la parte de la ingeniería de que nos expliques también cómo funciona todo eso. Porque, ¿qué pasa? Uno sabe que tiene una bolsita y la pones afuera, pero piensa que tú nada más estás pagando una suma de dinero y que esos son unos recolectores y unos señores que se los llegan. No, no, eso tiene algo más complejo atrás que muchos desconocemos. Bueno, en el caso de Caracas, hasta el momento en que se creó el Ministerio del Ambiente, había un... el aseo urbano, el IMAO, era el que se encargaba de todo. Y operaba con una estación de transferencia en las mallas. Y desde las mallas se sacaba de la ciudad. Cuando se crea la... el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente inicia un proceso de construcción de rellenos sanitarios. A nivel nacional, en todos los estados, se construyeron rellenos sanitarios. Incluido, en el caso nuestro, que es Miranda y Caracas, el de la bonanza. Porque la bonanza no solo recibe los desechos sólidos de Caracas, sino recibe también de los valles del Tuy y de otras áreas del Estado Miranda. ¿Qué ha ocurrido? Con el tiempo, no hubo sustitución de rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios se fueron saturando. Y hoy en día, en la mayoría de los estados del país, esos rellenos sanitarios son descargas de basura a cielo abierto. Específicamente, ese tránsito del IMAO del ASEU Urbano General de Caracas a fraccionarlo por municipios y además el crecimiento de municipios, porque originalmente el municipio Sucre no estaba fraccionado en varios municipios como hoy en día, que apareció Latillo, Chacao, Baruta, etc. él llevó a que cada municipio resuelva la recolección domiciliaria, tenga la responsabilidad local de recolección domiciliaria. Y lo que eran las mallas a donde llegaba la recolección que venía de Latillo, Chacao, Baruta, dejó de recibir esa recolección de desechos sólidos. Porque el ¿cómo se llama? El alcalde del Libertador dijo aquí no entra más nada, no entra más basura de ustedes. ¿Qué ocurre con esto? Este debe ser un proceso en el cual existen camiones recolectores compactadores, pero con una compactación leve, que llevan a un centro de acopio intermedio desde el cual se carga en camiones más grandes a la disposición final en el relleno sanitario. Ese es el deber ser. Y de hecho, este este centro de acopio intermedio debería tener compactadoras de manera de que los desechos sólidos sean trasladados a la disposición final con menos vehículos y compactados. Nada de eso ocurre y tampoco ocurre que exista previamente la clasificación de la basura. hay por ejemplo en Colombia esa clasificación de la basura representa el 12% del volumen. En Venezuela no llega al 2.2% y de ese 2.2% el porcentaje más alto que es cerca del 80% que es papel y cartón se realiza en edificaciones de oficina. O sea que la realidad es que el macro no llega al 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que estos camiones tienen que cargar volúmenes mayores de residuos de desechos sólidos para que luego sean en la bonanza fraccionados. No hay el fraccionamiento previo ni la ni la separación previa. Eso hace que son más del 10% si comparamos con Colombia estamos hablando de 10% más de de volumen y de kilos a ser trasladados. Adicionalmente tanto Baruta como El Atillo como Chacao no tienen este un sitio intermedio para que los camiones recolectores descarguen ahí y la basura sea llevada en camiones de mayor dimensión hasta la bonanza y entonces están utilizando los mismos camiones recolectores para ir a la bonanza y descargar la bonanza que no son no están diseñados para hacer esos recorridos y entonces la vida útil de los camiones se reduce en el tiempo o sea tenemos toda una problemática este de operación de operación totalmente ineficiente y además las estaciones de transferencia como las mallas o como Julián Blanco aquí en la fila de Mariche pues son descargas se descarga a cielo abierto porque no hay compactadora y desde luego eso implica contaminaciones importantes por el mal manejo del exiliado y en el caso de las mallas pues está al lado de una zona residencial y los exiliados están caminando por las calles alrededor cuando el concepto original de las mallas contemplaba compactadoras de basura tuvo hasta seis compactadoras de basura en 2006 2007 y las eliminaron y se descarga la basura a cielo abierto tranquilamente entonces tenemos una situación bastante compleja a nivel no solo de Caracas sino esa problemática de Caracas se presenta en la mayoría de las ciudades grandes del país y sin embargo a pesar de toda esta problemática negativa que incluso incluye que la bonanza la concesión hace dos años se terminó y entonces hubo un tránsito por un tercero hubo un incendio después volvieron otra vez a contratar el que tenían antes etcétera y no y tiene que ampliarse para poder manejar lipsiviado este este y evitar la contaminación atmosférica que genera este gases invernaderos en la cuando se hace la pregunta hay aquí hay un una ONG que se llama el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos yo formo parte del Comité de Expertos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos ellos hacen el levantamiento estadístico en cada uno de los sectores manejan agua electricidad el residuo de desecho sólido telecomunicaciones este gas a nivel del suministro de gas de bombona para cocinar y el tema residuo de desecho sólido es el que tiene la aprobación más alta porque la gente se encuentra con que le recoge la basura con cierta frecuencia mientras que no es la situación del agua no es la situación de la electricidad no es la situación de las telecomunicaciones etc. Bueno mencionas y me llama mucho la atención eso que la gente tiene la apreciación de que la prestación del servicio es simplemente la recolección de la basura y es va mucho más allá va mucho más allá porque tienes en todos esos pasos que habías hablado desde que se produce se clasifica se recoge y se dispone definitivamente varias fases muy técnicas que no se agota con simplemente yo un camioncito y yo pago yo creo que hay que ahondar un poquito más a eso y hablas tú de la eficacia de la prestación del servicio cuál pudiera ser la valoración que tú das de la situación actual están haciéndose planes que vayan más allá de la recolección o sea como una visión integral del problema holístico como habíamos comentado o simplemente se están quedando en esa parte de atender la recolección y más nada yo no veo ningún plan nuevo que busque solucionar realmente el problema yo hice una propuesta ya tiene tres o cuatro años a nivel del área metropolitana de Caracas que es básicamente sustituir la condición actual de las mallas por un centro de recolección con compactadoras para poder trasladar la basura de toda la ciudad compactada hacia una ampliación de la bonanza nosotros hay una condición en el tiempo que ha generado picos de generación de derechos y residuos sólidos esos picos están entre el 2012 y el 2014 las cifras de del INE del 2012 de que es el 2,2% lo que se la basura que se puede separar de la cual el 80% es el papel y cartón es del 2012 porque tenemos la economía fue creciendo hasta el 2012 2014 y después hay una fuerte caída y esa caída se da también en la producción de residuos de desechos sólidos porque menos actividad en restaurantes la gente compra menos variedades de comida se botan menos cajas etcétera el hecho es que ha caído pero entonces uno tiene que basarse en las cifras del 2012 a las cuales vamos a regresar en algún momento y Caracas desechas diarios 5 toneladas 600 mil 5 toneladas y tanto de residuos de desechos sólidos cuando hablamos de Caracas es toda el área de Caracas o toda Caracas Caracas o sea lo libertador si todo el área metropolitana al área metropolitana de Caracas en Chile en Santiago de Chile ellos manejan los residuos de desechos sólidos en un en este un patio de acopio y compactación de la basura este que traslada esos residuos compactados en contenedores que montan en un ferrocarril y ese ferrocarril se va hacia las afueras a un relleno sanitario que se llama las coloradas este en en vagones de ferrocarril y en las coloradas este descargan los contenedores y tienen un relleno sanitario que además con los gases que produce la basura genera electricidad y entonces cuando tú tienes un subproducto como la electricidad empiezas a poder pagar parte de los gastos de la recolección de la basura este y poder reducir eh los costos que que le cobras a cada unidad de vivienda pero ya es una visión global del proceso en el caso de las mallas las mallas están a un lado de la línea del ferrocarril Caracas Valles del Tullo y ese ferrocarril es un ferrocarril que se hizo sumamente costoso por el concepto que fuese ferrocarril de carga y ferrocarril de transporte de pasajeros pero porque si fuera de transporte de pasajeros tendrías pendientes de 6% mientras cuando el ferrocarril de carga está eliminado está limitado a 1 a 3% máximo pendiente y eso hace que el recorrido sea más largo y que su proceso constructivo sea más costoso el hecho que ese ferrocarril es un ferrocarril de carga que pudiese operar en las noches trasladando este contenedores de basura de residuos de desechos sólidos compactados a los valles del Tullo y de ahí a la Bonanza y se pudiese montar una estación de transferencia tipo la que tienen en Chile que en principio tiene dos niveles los camiones llegan en el nivel superior las unidades de compactación son verticales y los contenedores este en principio pues se colocan vertical se compactan y luego se inclina y se lleva a la vía ferroviaria pero para eso se necesita una visualización metropolitana de la ciudad y un manejo desde lo que debería ser la alcaldía metropolitana de manera que se haga la recolección adecuada y entonces no tendrías la situación que tiene actualmente particularmente Baruta el Atillo y Chacao que sus camiones tienen que trasladarse hasta la Bonanza no habiendo sido diseñados para trasladarse de esa manera y eso incide sustancialmente en los postos son temas son temas sumamente interesantes porque tú nos estás explicando esta esta visión desde el punto de vista de cuáles son las infraestructuras que hay que tener etcétera y por otro lado tenemos una realidad político territorial de que mira entonces los municipios no están sirviendo para los fines en los cuales existen ellos se justifican los municipios y las mancomunidades que deberían hacerse es para poder prestar de mejor manera los servicios que están obligados a hacerlo porque es el estado el estado digamos general pero es el sector oficial el que está obligado a esto a través de su presupuesto a través de su planificación a través de las mancomunidades y entonces todo eso que de haber picado la ciudad capital en varios municipios pero para que no ejecuten lo que tienen que hacer es un despropósito en sí mismo y uno cuando compara los municipios de Miranda con los municipios de Libertador te encuentras que Libertador tiene está fraccionado en estructuras cuyas dimensiones son mucho mayores a los municipios de Miranda o sea que si se fraccionó Miranda debió haberse fraccionado a Libertador y Libertador debería tener también un municipio Sucre que tiene unas dimensiones que son como la suma de Chacao Baruta y El Atillo sí mira quiero aprovechar sí 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 una cosa mira quiero aprovechar que te tengo aquí porque esa aproximación que acabas de hacer es digamos a Caracas la ciudad o la metrópolis pues las ciudades como grandes pero tú tienes experiencia en casos específicos como lo es el centro ciudad comercial Tamanaco es decir cómo se materializa esa prestación que debe hacerse algo específico en este caso sumamente interesante porque al CCT tienes hotel restaurante es verdaderamente una ciudad eso digamos que hay mucha preocupación porque si no se hace la prestación del servicio de manera regular tienes otras consecuencias ¿no? este pestes olores entre otras cosas y eso lo estamos viviendo en muchos lugares en Venezuela centros comerciales clínicas edificios grandes y más ahora que se está pretendiendo un cobro que no sé si excederá o no el verdadero costo porque nadie ha podido digamos dar con con una estimación con un plan de inversión ni con una una estructura de costos háblanos de tu experiencia en el CCT y cómo pudiéramos sacar de ahí reflexiones para llevar la situación actual bueno quisiera tocar el tema de CCT pero también el tema de tarifas ok claro en el en el caso de los centros comerciales de Chacao en Caracas este hay una condición diferente a la recolección de basura en las torres de oficina y los comercios pequeños en los centros comerciales pequeños debido a los volúmenes del residuo de desecho sólido que generan los grandes centros comerciales de Chacao la metodología de de recolección y traslado es diferente es diferente en el sentido de que hay compactadoras de basura y entonces hay unos camiones en roll-up que te traen un contenedor vacío y se llevan un contenedor ya lleno con basura compactada entonces el proceso de de manejo de volúmenes de traslado es distinto a el residencial o sea ahí no no hay un un camión recolector compactador como los que uno ve girando por por los urbanismos de la ciudad sino que hay un sitio dentro del centro comercial al cual se lleva todos los residuos de desecho sólido al centro comercial hay unas compactadoras y las compactadoras compactan en el en el en el contenedor que luego es trasladado por el camión rollo quizás el centro ciudad comercial residencial más grande de Caracas es parque central parque central es dos veces el CCST o sea el CCST tiene unos 400 mil metros cuadrados de construcción y el parque central son 800 mil metros cuadrados de construcción parque central originalmente cuando fue concebido uno de los métodos para pago de condominio fue vender la basura ahí se instalaron sobre todo en el sector residencial unos ductos que succionaban basura los desechos de cada una de las residencias bajaban a una zona donde estaban las compactadoras que de hecho estaba al otro lado de la calle al lado del sistema de enfriamiento ahí se compactaban en en contenedores y se llevaban a la parte de arriba de la planicia y había un acuerdo con una empresa japonesa este que compraba esa basura lamentablemente eso no operamos adecuadamente en el tiempo porque los propietarios hacían remodelaciones y entonces tiraban los escombros por el ducto y había sitios en el que el ducto funcionaba casi horizontalmente con poca pendiente entonces tenían que meter personas gateando por dentro del ducto para arrastrar los escombros que van y eso se vino abajo era el método para poder pagar los gastos de condominio ascensores etcétera que lamentablemente no se concluyó además de la problemática de que las torres debieron haber sido vendidas en propiedad horizontal de manera que todo el conjunto fuese un conjunto de propietarios privados y no parte en el Estado parte en manos del Estado parte en manos del sector privado y a la larga el Estado tampoco paga los gastos etcétera y un desarrollo sumamente importante y de primera calidad como parque central que debería estar igual que el CCST no ocurre de esa misma manera que lástima que lástima mira mencionaste algo que uno digamos lo había yo lo he escuchado digamos pero de manera aislada y era el de vender la basura y una compañía japonesa porque ¿qué pasa? mucha gente piensa de que en efecto hay una logística detrás de todo esto y es un costo pero es que hay gente que compra todos esos desechos y es decir que aminoras cualquier pago que debas hacer o que deban hacer los propietarios al punto de que no tienes por qué tú pagar la basura en el sentido de que puedes optimizar toda la operación para que vendas el producto para que en el relleno uses los gases ¿cómo está la realidad venezolana por respecto a esa perspectiva de sacar el provecho de la basura de la parte de recolección digamos de separación y lo que es reciclaje y de utilizar los gases producto de los de los de los de los botaderos para la generación de otros productos como la la electricidad ¿cómo es nuestra realidad venezolana? Bueno en ningún caso somos totalmente ineficientes en ningún caso estamos aprovechando las las ventajas que podemos aprovechar la la bonanza está muy cerca de zonas donde hay importantes redes de transmisión como son las de los valles del estudio y perfectamente pudiese haber una solución parecida a la de el relleno las coloradas de Chile y se pudiese aprovechar los gases que generan efecto invernadero como combustible para la producción de electricidad y eso con la venta de esa electricidad se ayudaría a financiar todo el proceso de recolección de basura pero también está el fraccionamiento este como mencionaba antes en Colombia y este es el 12% que se fracciona ese fraccionamiento genera ingresos en cada uno de los sectores el aluminio el vidrio el cartón y el papel etc este en diferentes países sea Suiza yo voy a comparar Suiza y Colombia en ambos sitios lo hacen igual el usuario el que está descargando los desechos que van a ser recolectados municipalmente en esos países está en la obligatoriedad de fraccionar la basura si él no la fracciona y entrega un solo paquete el costo es mucho mayor que si la fracciona y entonces la misma metodología de facturación hace que esté obligado a fraccionar en cambio aquí hemos hecho programas de fraccionamiento y entonces hay comunidades de vecinos que se ponen de acuerdo desfraccionan y tal pero entonces hay momentos que no hay la recolección que los envases se quedan saturados ya no le cabe más nada porque no hay el programa con la visión global para toda la ciudad ni hay las ordenanzas y las tarifas que condicionen a la obligatoriedad del fraccionamiento si además de eso además de eso se maneja el tema del peso entonces si tú tienes un macro centro comercial que esté obligado a fraccionar ahí puedes incluso pesar la esa esos residuos fraccionados y eso contribuiría significativamente a generar beneficios que reduzcan los costos de el manejo de los residuos y desechos sólidos ahora bien con relación a las tarifas nosotros tenemos en este momento por cuestión política un retraso en lo que son las tarifas de todos los servicios desde el año 98 voy a comparar el caso de electricidad con recolección domiciliaria de basura porque ambos pasan en la misma facturación la electricidad en el año 98 costaba 0 7 céntimos de dólar el kilovatio hora aquí en Venezuela si nosotros llevamos esos 7 céntimos de dólar el kilovatio hora indexando el dólar pudiéramos estar podríamos decir que estamos actualmente el dólar indexado respecto a esa tarifa del orden de 10 a 12 céntimos de dólar el kilovatio digamos que son 10 y en una residencia que digamos que tiene 120 metros cuadrados el consumo de la electricidad puede estar del orden de los 800 kilovatios hora mes si nosotros aplicamos la misma tarifa que teníamos en el 98 ahorita deberíamos estar pagando entre 80 y 100 dólares mensuales en electricidad entonces la gente dice no pero es que yo estoy pagando por la basura esto y la electricidad es pero no es verdad o sea en este momento una residencia normal debía estar pagando 100 dólares por la electricidad solamente en un área tipo Caracas porque si nos vamos a Maracaibo donde tienen aire condicionado en todos los pisos en toda la residencia pueden ser en vez de 800 1000 1200 kilovatios hora en mes entonces hay el planteamiento en los costos de los servicios públicos hay un estudio que hizo el IESA hace un par de años en el cual ellos hablan de servicios públicos y combustibles y entonces los separan en dos grupos los que están asociados a combustible y los otros servicios públicos lo que están asociados a combustible es como transporte público gasolina las bombonas de gas etcétera y entonces ellos planificaban que en cinco años se fuese reduciendo el subsidio progresivamente o sea que al primer año el subsidio sea el 65% de lo que era del total del subsidio progresivamente hasta que en el quinto año sea cero subsidio pero sea cero subsidio con excepción y esas excepciones están asociadas a ciertas regiones barrios regiones que no tienen capacidad adquisitiva y entonces se mantiene un subsidio para esas regiones y se mantiene un subsidio para tercer estado y estudiantes tanto en transporte como en el resto de los servicios entre ellos electricidad agua y el manejo del residuo de desechos sólidos etc ahora que ocurrió llegó un momento en que las alcaldías dejaron de percibir ingresos por impuesto o sea por ejemplo Chacao que era una de las alcaldías que más altos ingresos tenía las grandes corporaciones se fueron y en la milla de oro de Chacao hay plantas completas desocupadas y entonces dejó de existir ese pago de impuestos y la alcaldía tiene que pagar su personal igual pasa con las otras alcaldías y no pudieron mantener los subsidios que tenían sobre el manejo de la basura y tuvieron que subir para pagar los costos ahora ir al detalle si eso si lo que están cobrando en lo adecuado si están cobrando de más habría que analizar particularmente cada una de las alcaldías pero lo que en la INESA se planteó en cinco años en un año o año y medio por la condición de la crisis económica las alcaldías tuvieron que subir los precios para pagar a los terceros que contratan para hacer la recolección de los servicios y a eso se suma todo el proceso de ineficiencia que el camión tiene que llegar hasta la bonanza que no hay fraccionamiento que no tiene beneficio al fraccionamiento entonces tenemos una situación del peor de los mundos prácticamente si mira es que es un tema evidentemente complejo porque por supuesto y cada vez que me he tocado participar uno se tiene que meter la mano en el bolsillo y en una situación muy grave y eso tú dices mira no es un tema eminentemente nominativo cuantitativo es que tampoco está la prestación del servicio y tampoco podemos verlo al margen de una situación de contexto global de que mira si el estado agarró y revirtió o no porque te da cuenta que están hablando de la nacionalización antes tú tenías la electricidad de Caracas que era una empresa eminentemente privada y mira las condiciones en que se prestaba el servicio y tenías también eminentemente público pero era por ejemplo la parte de la gasolina y tanto que hablábamos de la gasolina y lo que está pasando las cosas tienen un valor real y después por vía de subsidios o no tú vas tú vas llevándolo pero es que lo que no puedes es simplemente decir ah bueno como está muy barato yo cobro tanto sin ninguna planificación yo he tratado de pedirle a personas que me digan explícame dónde está la estructura de costos de basura y no tienen ni siquiera acceso a cómo cómo sacaron esos números o sea no los hay no sé si tú has tenido oportunidad de ver estructuras de costos realmente no este ahora por ejemplo ahí hay una carta de los vecinos de Baruta que piden que se que se pese la basura en Colombia con estas normativas que estoy mencionando pesa la basura en el caso que tienes condominios grandes que lo justifiquen pero pesar la basura en cada una de las viviendas unifamiliares no tiene sentido entonces eso hay que que manejarlo con una visión un poco más de definir qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo yo la yo la observación que he hecho de otras ciudades ah bueno mencionaba Suiza yo estuve allá y es una cosa espectacular no pero yo la observación ojo no 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 lo he estudiado con la profundidad a lo mejor que tú tienes natural por tu área de profesional pero yo sí he visto que los distintos contenedores tú pagas por los contenedores generas más entonces contratas dos contenedores más o tres más dependiendo es decir que no la pesas pero ya tú tienes un estimado que te das por el número de contenedores un edificio regular usará dos contenedores uno más grande cuatro entonces pagas por contenedor claro generas menos de desperdicio entonces rescindes de uno de uno de los contenedores entonces antes eran cuatro ahora son tres pero es que aquí ni siquiera se ha visto una una política así es más hemos estado llevándolo de la manera más tribal y barbárica que siempre se ha hecho es decir que a pesar de que existen nuevas tecnologías estamos en la misma en la misma condición pero pero vestiditos de color y los contenedores son contenedores para rolof sí 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 los contenedores son contenedores para rolof el camión recolector agarra el contenedor lo descarga y lo vuelve a colocar en el sitio sí el cambio aquí es cualquier envase cualquier pipote y son personas caminando que lo descargan en el camión yo de niño yo de niño cuando el limao porque yo llegué a conocer el limao pero de niño recordaba que usaban los pipotes metálicos este que son cilíndricos ¿no? y la la destreza que tenían los que los que llevaban la basura que los rodaban y con el mismo impulso los levantaban a la parte de atrás del camión y los los movían de manera tal que descargaban toda la basura o sea era una cosa impresionante la la práctica que hacían ¿no? totalmente este la palabra no sería empírica pero sí manual ¿no? o sea yo creo que estamos casi es más estamos peor yo he visto ahorita con unas sábanas y unas cosas que lanzan allí de verdad que es preocupante la situación Eduardo me gustaría ya para finalizar tus reflexiones dirigidas a a los a los ciudadanos de una de una de una ciudad como Caracas y sus distintos municipios de cómo enfrentar esta situación que nada fácil es porque trasciende el tema del pago hay temas de salubridad hay temas importantes viste la condición que tenemos con el COVID etcétera ¿qué podemos hacer? ¿qué deberíamos hacer para exigir y tener en definitiva un mejor servicio público? regresar a la Alcaldía Metropolitana de Caracas de manera que haya una coordinación centralizada del manejo de los desechos y residuos sólidos este y recuperar la concesión de la bonanza por un periodo de otros 20 años o si no es de la bonanza de la bonanza un relleno sanitario en una zona cercana ir normalizando la operatividad de manera de sistematizarla y de manera de que se integren los servicios y se hagan más eficientes los procesos y municipalmente normalizar el fraccionamiento de la basura de manera de que haya suficiente material para justificar la entrada en la ciudad de empresas que se dediquen específicamente a mercadear los productos de ese fraccionamiento porque no puedes tener una pequeña empresa que esté trabajando con un grupo de vecinos que están recolectando 10 edificios tienes que tener algo que justifique cantidades suficientes que sea una política que sea una verdadera política pero una política pública que esté asociada a normativos aquí hubo momentos en que el vidrio por ejemplo era más barato importarlo que es de Colombia que sacarlo del fraccionamiento para para volver a a tener materia prima con lo que fue la OVO en Caracas en Venezuela de manera que es un problema de política pública y es un problema de creación de generación de responsabilidades macros y micros con las alcaldías metropolitanas y que es necesario no solo para Caracas sino para cada una de las grandes ciudades del país la conurbanización y la creación de alcaldías metropolitanas que se responsabilicen del manejo conjunto de la problemática de cada una de las ciudades Eduardo muchísimas gracias estas experiencias que tú nos narras y nos relatas ayudan a entender de mejor manera esta situación que no es sencilla tiene muchísimas aristas técnicas jurídicas económicas y no podemos pretender resolverlas sin ahondar en cada una de ellas la orden lo medido que pueda colaborar gracias estamos en contacto y te enviaré algunas cosas de unos trabajos y unos links que son bien interesantes sobre temas chao hasta luego gracias 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 gracias